Funcionarios estatales y federales se unieron este miércoles para conmemorar el 266 aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo fue la sede de este evento solemne que inició después de las 11 horas y en el que se dejó manifiesto que la educación es el pilar del desarrollo en general. Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, fue el orador oficial del evento, quien a su vez reconoció el legado de esta institución educativa. El sentido profundo, y quiero subrayarlo aquí, de la cuarta transformación impulsada por el presidente de nuestra República, Andrés Manuel López Obrador, guarda una relación estrecha con el nacimiento de nuestra patria como nación independiente, porque todos los procesos, ya sea económicos, políticos, sociales, religiosos, étnicos de la colonia que sometieron a los pueblos indígenas y también a los africanos y a las formas de esclavitud, de dominación y el exterminio, fueron enfrentados por un conjunto de rebeliones populares encabezadas por Miguel Hidalgo y Costilla. Asimismo, el gobernador Silvano Aureoles, quien solo acudió sin emitir algún discurso, lo mismo que el secretario de Educación Alberto Frutis y el rector de la Universidad Michoacana Raúl Cárdenas. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.